La Comunidad de Madrid es el centro neurálgico y gran nodo logístico de la península ibérica al situarse respecto a cualquier puerto marítimo de ésta a menos de 700 kilómetros y permitir la distribución de mercancías a todas las grandes ciudades en 24 horas. Para convertir nuestra región en la principal plataforma logística del sur de Europa, el Gobierno regional impulsa el Plan de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid promovido por la sociedad Madrid Plataforma Logística para el asentamiento de una nueva red de grandes plataformas con una superficie total de 31 millones de metros cuadrados, una inversión inicial de 4.000 millones de euros y la creación de más de 120.000 empleos. Uno de los siete centros base de esta nueva red se ubica en Villarejo de Salvanés, para cuyo desarrollo, en marzo de 2007, se creó el Consorcio Urbanístico Puerta del Mediterráneo constituido al 50% entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Esta plataforma logística se sitúa en una localización estratégica, a 50 kilómetros de Madrid, en la autovía A3, a menos de 20 kilómetros del futuro aeropuerto de Camporreal y a 314 kilómetros del puerto de Valencia, en un punto kilométrico de parada obligatoria de descanso del transporte de mercancías. Debido a esta privilegiada ubicación, la extensa parcela de casi un millón de metros cuadrados que se urbanizará se diseña con un marcado carácter polivalente y flexible en los usos, adecuándose a las variables demandas del mercado. Para reforzar su posición de entrada natural de mercancías del puerto de Valencia, se destinarán 225.000 metros cuadrados edificables al uso logístico y 140.000 metros cuadrados al uso industrial y comercial para atender a la demanda de la pequeña y mediana empresa de todo el entorno. La construcción de nuevas conexiones con la A3 servirá para que el tráfico de vehículos con destino a la plataforma no interfiera en el casco urbano. Del mismo modo, el trazado de grandes viales interiores permitirá la separación de los distintos tráficos entre el área comercial y logística. La integración de todo el conjunto se materializará mediante una gran zona central de 360.000 metros cuadrados compuesta por más de 180.000 metros cuadrados de zonas verdes y 180.000 metros cuadrados destinados a equipamientos y dotaciones municipales. Con una inversión inicial de 90 millones de euros, conseguirá atraer una inversión global de 425 millones a medio plazo, además de generar la creación de 2.700 puestos de trabajo, potenciando económica y socialmente Villarejo de Salvanés y su comarca. Esta gran obra será posible gracias a la iniciativa pública consorciada, un modelo que permite plazos de ejecución más ágiles y un diseño adecuado al mercado, garantizando la calidad global del proyecto y su viabilidad financiera. Además, este consorcio está dirigido a asegurar la calidad medioambiental y el desarrollo sostenible, incorporando las tecnologías más innovadoras en la reducción de ruidos, impacto lumínico, emisión de gases, consumo de agua y energía y en líneas generales, minimizando el impacto medioambiental de esta gran infraestructura. Una plataforma que dinamizará el Corredor de Valencia, confirmando además la decidida apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid por el fomento del desarrollo económico y del equilibrio territorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!